En este video veremos cómo se pronuncian muchas marcas famosas en inglés. Marcas en inglés se dice Brands. Veamos primeramente algunas marcas de vehículos. Mercedes-Benz. También como un llamado Chevy. Cadillac. Cadillac. Toyota. Este es un modelo de Toyota. Toyota Prius. Lexus. 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 Mazda. Mazda. Honda. Honda. Ford. Ford. Mercury. Mercury. Saturn. Saturn. GMC. 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 Hyundai. 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 Dodge. Audi. Audi. BMW. 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 Acura. Buick. 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 Jaguar. 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 Subaru. 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 Volvo. VALVO. Cyan. 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 Porsche. Porsche, Porsche, también se oye Porsche solamente, Lotus, Lotus, Lamborghini, Lamborghini, Ferrari, Harley Davidson, Harley Davidson, ahora veamos algunas marcas de aparatos electrónicos, Samsung, Samsung, Panasonic, Panasonic, Sony, Sony, Pioneer, Pioneer, Bose, Bose, Sharp, Sharp, Vizio, Vizio, Nikon, Nikon, Canon, Canon, Canon. Ahora veamos algunas marcas relacionadas con la computadora y juegos de video. Google, Google. YouTube, YouTube. Yahoo, Yahoo. Linux, Linux. Microsoft, Microsoft. Xbox, Xbox. Connect, connect. Esta palabra es una imitación de connect, que se pronuncia igual. PlayStation, PlayStation. Nintendo, Nintendo. Twitter, Twitter. Facebook, Facebook. Amazon, Amazon. Wikipedia, Wikipedia. Wikipedia, Wikipedia. Netflix, Netflix. Netflix, Netflix. HP, HP. Acer, Acer. Apple, Apple. Apple, Apple. Macintosh, Macintosh. Macintosh. También conocido como Mac, Mac. iPad, iPad. Ahora veamos algunas marcas de cuidado personal. Nevia, Nevia. Pantene, Pantene. L'Oreal, L'Oreal. Revlon, Revlon, Revlon. Avon, Avon. Avon, Avon. Garnier, Garnier. Covergirl, Covergirl. Maybelline, Maybelline. Maybelline, Maybelline. Lancome, Lancome. Suave, Suave. Colgate, Colgate. Vicks, Vaporub. Vicks, Vaporub. Vicks, Vaporub. A continuación veamos algunas marcas de bebidas y comidas. M&M's, Doritos, Nestle, Quaker, Hershey's, Crush, Crush. Sprite, Sprite, Coca-Cola, Coca-Cola, Coke, Coke, Fanta, Fanta, Mountain Dew, Mountain Dew, Red Bull, Gatorade, Heineken, Budweiser, Budweiser. Comúnmente abreviado a Bud, Bud. Ahora veamos marcas de ropas y accesorios. Aeropostale, Aeropostale. Hollister, Hollister. Nautica, Nautica. Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger. Kelvin Klein, Kelvin Klein. Chanel, Chanel. Versace, Versace, Versace. DKNY, DKNY. Gucci, Gucci. Ralph Lauren, Ralph Lauren. Gap, Gap. Levi's, Levi's. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Quex silver. Quex silver. OP. OP. Hurley. Hurley. Echo Oakley Reebok Nike Adidas Puma Converse Asics New Balance Fila Timberland Timberland Ahora veamos algunas marcas de instrumentos y accesorios musicales. Ibanez Fender Marshall Yamaha Yamaha Peavey Peavey Gibson Epiphone Epiphone Finalmente algunos restaurantes populares. McDonald's 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 Burger King Burger King Kentucky Fried Chicken Kentucky Fried Chicken Kentucky Fried Chicken Kentucky Fried Chicken pero más comúnmente conocido como KFC KFC Taco Bell Starbucks Subway Popeyes Pizza Hut Papa John's Chick-fil-A Chick-fil-A Las dos últimas palabras del nombre viene de la palabra Filet Que es una forma de decir filete